Nosotros en el rol de creyente hemos acusado, solicitado que se lo declare plenamente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, que es lo único que deferíamos con el señor fiscal. Para usted era grabado. Sí, exactamente tal como era la primera calificación que se le atribuyó a la participación del imputado. Y en este caso hemos solicitado la pena de 12 años y un resaltamiento económico de 500.000 pesos, es lo que estima el tribunal, considerando que efectivamente los hechos se han cometido y de la forma como oportunamente han quedado demostrados en el presente proceso. Teniéndose en cuenta la cuestión de que hay avances con relación a lo que es el abuso sexual, recientemente hubo una modificación en la ley que ya pasan a ser delitos de instancia pública. ¿Usted cree que hay buenas expectativas para que mañana haya una condena acorde a lo que piden tanto la querella como la fiscalía? Sí, sí, nosotros estimamos que sí, puntualmente en este caso consideramos que, como se acreditó, conforme se establece en esta instancia, hay muchos indicadores de que efectivamente así sucedió, puntualmente la aclaración de la menor, informes psicológicos, muchos otros testimonios que justamente coinciden y oportunamente una declaración que brindó en este caso el imputado, en el que él pretendía atribuirle un rol protagónico a este caso a la menor, quien tenía 12 años para la concreción de uno de estos hechos, el cual obviamente... ¿Él negó los hechos? Él negó los hechos en una oportunidad, declaró, pero atribuyendo la intervención a la menor, que en este caso carece de total validez al tener 12 años, pero justamente hay informes de eso. Periciales que dan cuenta de que efectivamente había signos, en este caso restos del líquido seminal en el cuerpo de la menor, por lo tanto está plenamente acreditado que efectivamente fue abusada. ¿Y con relación a la defensa, la defensa qué solicitó? No, obviamente solicitaron la absolución y subsidiariamente se lo condenen por el mínimo de la pena y así mismo, en todo caso, que no... ¿Defección del peligro? Exactamente, sin agravantes, que en todo caso sea un abuso simple.